Música Bajo la dirección del maestro Enrique Batis, la Orquesta Sinfónica del Estado de México, grabó este domingo otra pieza del compositor José Pablo Moncayo como parte de la conmemoración del centenario de su nacimiento. Música No es tan difícil, no es tan difícil. Después le dije, ahora van a oír la obra más famosa de Moncayo, que es precisamente Subapam. Pero le pasó lo mismo que a Joaquín Rodrigo, que con el concepto de Aranjuez, de Por Vida, nadie pensaba que él podía escribir otra cosa, y que fuera audible, agradable. Entonces aquí estamos haciendo el descubrimiento de la obra de Moncayo. Y yo les dije que aplaudieran todo como si fuera el huapango. Es otra broma. Como si les gustara. Pero poco a poco se ha ido ganando el aplauso. El proyecto de compilar las obras de Moncayo se lleva a cabo en la Escuela de Música del Centro Nacional de Cultura y las Artes. La sala Blas Galindo tiene la acústica y equipo necesario para realizar las grabaciones. Una injusticia que Moncayo fuera el compositor más querido para todos los mexicanos por una única obra, el huapango. Lo ideal sería que se editara toda la música existente y se grabara toda la música. Y nos pusimos a mil por hora a trabajar, porque es un trabajo realmente inmenso que se ha hecho en un tiempo récord. Y el rescate ha sido sumamente emocionante, porque hemos hallado obras que nunca habían sido tocadas. Obras que sabíamos que existían y que a la hora de la hora no eran como nos las imaginábamos. Se espera llevar a cabo el homenaje junto con el lanzamiento del paquete musical a principios del mes de julio. Va a ser un paquete que contendrá nueve libros, ocho libros de partituras y un pequeño ensayo sobre Moncayo. Y ocho discos que contienen la obra completa, seis que son las grabaciones nuevas y dos discos. Uno con grabaciones históricas y otro disco que es una gran sorpresa, una maravillosa antología de versiones del huapango por grandes intérpretes. Lo importante es que este trabajo fundamental ya se hizo.